Comenzó así la semana, saliendo de la catrera, temperatura agradable, se vino la primavera. La actividad es variada, con noticia contundente, aunque la verdad le digo, no hay nada sorprendente. El gobernador y el vice se le dio por ir de gira y parece que es Brasil el país que está en la mira. Ricardo, que ya volvió, viajó a conseguir avales, viajó con varios empresarios y productores locales. Y Mariano decidió, para no quedar atrás, viajar a Río Janeiro a la feria del oil y el gas. Chobut tendrá un stand donde al menos se espera tener contacto importante con empresa brasileña. Evacúan en Comodoro, según llegó información, por amenaza de bomba, totalidad de un avión. La nave fue sometida a la inspección de rutina en un avión de bandera de Aerolíneas Argentina. Un muerto en la más linda, con drogas relacionadas, en pelea callejera, fue de varias puñaladas. Hay algunos temas más, pero son noticias tontas. Es para no tener en cuenta cuestiones de poca monta. Hoy estamos de festejo, día que no tiene precio. De fiesta, nuestros amigos, los empleados de comercio. Por eso, la mezcla de hoy es el trago comercial. Esta, tomala despacio, porque te va a caer mal. Fabricio Caldez. Gracias.